Sí, en realidad la paritaria el año pasado, vamos a hacer un poco de... De historia. De historia, sí, porque es importante. Porque el año pasado esperábamos que la paritaria, que era en julio, se negociara tranquila, porque era en el peor momento del coronavirus, era donde nuestros trabajadores estaban siendo afectados muy fuertemente con contagios, con fallecimientos, y donde estaban demostrando un esfuerzo enorme para llevar adelante la pandemia, de la cual no reniegan, porque digo, esto es como los soldados que se preparan en una guerra y a veces nunca están. Cuando hay, tienen que ir al frente de batalla. Y el trabajador de la salud entendía que no espera este tipo de circunstancias, pero sabe que es el primero que tiene que estar cuando ocurren. Fue una paritaria larguísima, durísima, donde las cámaras empresarias aprovechaban que no íbamos a hacer nada que afectara a la salud pública, eso estaba claro, y sacaron ventaja y provecho de ello. Provecho. Ventajas porque obtuvieron del Estado lo que nunca, nunca recibieron. Y provecho porque también, en cierta manera, nos impulsó y nos obligó a negociar una paritaria tardía y aceptando montos no remunerativos, cosa que nunca en las paritarias de sanidad del centro privado lo hacíamos. Pero bueno, se hizo con la promesa de una recomposición en marzo de este año, teniendo en cuenta la inflación del año 2020. Llegó marzo, primera reunión paritaria, no hubo respuesta, segunda reunión paritaria, no se presentaron las cámaras empresarias, y en la tercera reunión paritaria, que fue hace un par de días, directamente se presentaron y dijeron que no tienen nada para ofrecer. Con lo cual no tenemos, nosotros lamentábamos mucho llegar a esta situación. El trabajador de la sanidad en este momento tiene que estar concentrado en otras cosas. Además estamos en plena pandemia. Y con la posibilidad de un rebrote a la vuelta de la esquina, la verdad. Esto hay que ser claro, porque si no decimos también, se generan relajamientos que no son buenos y después generan consecuencias malas. Pero es el trabajador de la sanidad que hace un año que viene poniéndole cuerpo. Muchos están sin vacaciones, no han podido gozarla. Tuvimos en la filial Junín alrededor de 300 contagiados, miles de aislamientos. Bueno, todo lo que esto implica. Y así todo, bueno, tenemos que lamentablemente tomar medidas de fuerza, que el jueves van a hacer asambleas. Obviamente lo vamos a hacer con todos los cuidados y los requisitos que tienen para el cuidado del COVID. Y el viernes se harán paros de tres horas por turno, pero nosotros queremos dejar bien claro. Lo primero que hablamos con los delegados y con los compañeros de todo, de ninguna manera vamos a desatender a los pacientes. Estas medidas de fuerza no son contra la sociedad ni contra los pacientes. Es contra los empleadores que no ponen lo que tienen que poner, que es un mínimo. No se está pidiendo ningún disparate. Se está pidiendo hay que parar la inflación del año pasado. Y digo, si no hay comprensión de esa situación, bueno, como te decía, el viernes tenemos estas medidas de fuerza, tres horas por turno, y el lunes estaremos convocados nuevamente por nuestra federación a una reunión por Zoom, donde si no hay soluciones, vamos allá y sí, se van a tomar medidas de fuerza más efectivas, con comparos, pero bueno, no nos queda otro camino. ¿Cuáles son los argumentos del sector privado, de las clínicas privadas, hospitales privados y demás, para decir que no tienen dinero? Porque yo he escuchado que dicen que las obras sociales se están debiendo dinero. ¿Cómo es este tema? En realidad se quejan del valor de los aranceles, sobre todo de las obras sociales estatales, tanto IOMA como PAMI. No son estatales, pero bueno, son vinculadas a actividades estatales. Pero en la balanza también hay que poner que durante el año 2020 recibieron 6 ATP del Estado Nacional. Un ATP por cada trabajador era 27.000 pesos por cada trabajador. Las clínicas tienen centenares de trabajadores, son sumas, cifras millonarias realmente. Y este año están recibiendo el Repro 2, se llama, pero a su vez en el sector salud está duplicado. Claro, cualquier empresa cobra 9.000 pesos cada trabajador por este subsidio y en el caso de sanidad son 18.000 pesos por cada trabajador. Nosotros no nos metemos con los números, no los revisaron y jamás nos darían para revisar los números de la empresa, mucho menos cuando le va muy bien. Pero digo, esos argumentos son propios. Como el trabajador no participa de las ganancias, tampoco es solidario en las pérdidas. Es problema de ello ver cómo resuelven esa situación. Las empresas de salud son empresas de servicios y se fundan, pero exclusivamente en el trabajo y en la mano de obra de los trabajadores de la sanidad. Digo, esa es la clave, no se vende un producto, se vende un servicio. Y ese servicio lo brindan los trabajadores. Entonces, cuando les va bien y el crecimiento que tienen y bienvenido sea, porque nosotros hay algo que queremos que a toda la empresa de salud le vaya bien. Porque eso también significa que estén mejor nuestros trabajadores. Ahora, cuando les va bien nunca nos participan de las ganancias los trabajadores. Si algún día, cosa que no creo que esté sucediendo ahora, les tocara perder un poco, no tiene que ser el trabajador la variable del ajuste.